Las muertes y los accidentes de tránsito han disminuido durante la pandemia de coronavirus, a raíz de las medidas sanitarias y restrictivas que se establecieron. Sin embargo, en este mes de septiembre, donde se aplica la modalidad de Costa Rica Trabaja y Se Cuida, que ha permitido una apertura gradual, nuevamente este tipo de incidentes comienzan a tener protagonismo. Parece ser que guarda una relación a mayor apertura, mayor movilidad, mayor acceso. Lamentablemente se logra ver que van en aumento también los incidentes de tránsito. Tristemente, estos últimos dos hechos que ocurrieron recientemente, no solamente enlutan nuestra comunidad, sino también la accidentabilidad del país. Durante esta semana, dos familias viven el dolor por perder a sus seres queridos en carretera. El primero de los hechos se registró en la provincia de Cartago, donde siete miembros de una familia perecieron tras un violento choque con una patrulla. Y el viernes, dos personas murieron en Avangares, Guanacaste, por colisión múltiple. Valga la pena resaltar que nuevamente la prevención tiene que ir primero en las vías nacionales. Recordar las recomendaciones, manejar con precaución, no exceder los límites de velocidad, respetar la demarcación vial, manejar lo más alerta y lo más atento posible con el objetivo casualmente de que podamos percibir el peligro y obviamente tomar las mejores decisiones. Utilizar siempre el cinturón de seguridad, el cual nos puede salvar la vida ante un hecho dramático. Don Germán, por último, lo que ustedes han visto, ¿han aumentado los accidentes en relación al tema de que ya se han presentado en este mes más aperturas por el tema de la pandemia y demás? Durante el primer semestre de este año se atendieron 29.000 accidentes de tránsito, casi 20.000 menos en comparación con el mismo periodo del 2019.